¡Miru Squad! ¿Y quién vive? ¡Miru! ¿Quién vive? ¡Miru! ¡Miru! Nosotros somos militares en Riga Squad y el señor llegó al maquetizar de una manera diferente. ¿Quiénes son libres? ¡Sí! Vamos a ponernos de pie todos los que son libres. Solo prendan los libros de pie. Lo demás se pueden quedar sentados, pero no son libres. ¡Ay, ay, ay! ¡Miru! 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 Miru! ¡Miru! 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 ¡Gracias! 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 Señor, gloria, 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 mi Señor, como mi vida no pasa. Yo no la soy, mi mejor. Mi vida no pasa, te la entrego como soy, como Jesús, mi mejor, como Sergio, como nosotros. Soy un servidor, tú, mi vida del dolor, te lo brinda, vamos a poder, vamos a entrar a mi Señor. Si no le tengo para mí, tú es en mi lío. Aunque me ponga en el lío, aunque tenga toda su poesía. Solo sé que es un metal de rezaña, a ti la señoría, a ti la señoría. A ti es el fin, me te encanta, no todos los días. Yo no la soy, mi mejor, yo no la soy, mi mejor, como te daría, todos los días, me han dicho, como Dios, mi mejor, como Dios. Pero no es poderoso, ¡déjame, sí! Toda la flor, con la palabra mi Señor, como mi vida no pasa. Yo la soy, mi Señor, toda la flor, con la palabra tu Señor, como mi vida no he avanzado. Yo la soy, mi Señor, toda la gloria, 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 mi majestad. Toda la gloria, 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 de la voluntad de la realidad de la creación tu obra en principio es una posibilidad de la vida donde dysfunctional. Unos días y aún más quiero hacerte todos los que nos ayudan a la paz una voz que nos da para ti, que no te hagas de bendición que vencir. Le voy al reino de tu一些 que no me hagas puede serlo sino que no me voy a tocar, de ningún lado que un Mesías es una esencial. ¿Quién soy el Señor? No te quiero gobernar, es tuyo con tu imperio, toda tierra. Estuyo con tu imperio, toda tierra. Toda tierra. Estudame a tu puerta, mi Señor. Dono un po' que viene para la Individual Yo no la soy, y si señora, todas las cosas, ahora para ti, dentro de tu familia, te van a pasar. Yo no la soy, y si señora, que necesito que nada de ti, no puedo seguir. Padre Santo, no puedo ser. Me pregunto a ti, si mi no puedo sentir. Padre, que me hiciste libre. Gracias a lo largo de mi vida, mi amor, en mi corazón. Y si tú, Padre Santo, que me hiciste libre. Hoy yo vivo para ti, no te levantaré mi pasión. Hoy yo no se lo hago mi vida, estoy así, no me llamo si mi no puedo decir. Si te va a ser tu, Padre, que me hiciste libre. Si no me hiciste libre, que me hiciste libre. Hoy yo te voy a dar un paso, me levantaré mi pasión. Toda la vida, tú ahora lo puedo hacer. Toda la vida, yo estoy en mi vida. Toda la vida, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer. Y yo, 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 yo. Toda la gloria. Toda la vida, tú y si señora, todas las cosas. Toda la vida, tú y si señora, todas las cosas. Toda la gloria. Toda la gloria. ¡Gracias!